Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República. Bienvenidos a una nueva edición de El Oficio de Vivir. En el programa de hoy vamos a conocer a la artista que está llenando de color a la provincia de San Luis. Sus obras las podemos ver en edificios públicos como escuelas, hospitales, puentes, diques, rutas, incluso terrazas de portesuelos. Estamos hablando de Mario Lange, este artista mercedino que está transformando a la provincia de San Luis en una gran galería de arte a cielo abierto. Muy agradecido porque uno hace un esfuerzo muy grande el día a día, pintar con todos los chicos de la provincia. Estamos haciendo mega pintadas que hoy están viendo todo el país. Y bueno, agradecido al gobernador que realmente tenemos un apoyo incondicional con el tema del arte. Yo creo que los pueblos son conocidos por su cultura, ¿no? Yo creo que en San Luis se está haciendo eso. Y bueno, apoyando a toda esa movida cultural, integrando a más de 26.000 chicos de la provincia, pintando escuelas o cristales. Y bueno, una vez más agradecer porque sería imposible sin el apoyo del gobierno para realizar todas estas tareas que estamos haciendo. Hace un año que arrancamos, un poco menos de un año. San Luis es la única provincia en Argentina que tiene un plan para artistas, que es el plan Pinta Bien Pinta San Luis. Es único en Argentina y en el mundo. Es un plan donde se apoya a todos los artistas que quieran trabajar y pintar. Y bueno, dentro de ese plan lo que estamos haciendo es intervenir la provincia. ¿A qué me refiero intervenir? A pintar los puentes, la obra pública. Y somos un grupo de 5 o 6 artistas que cada uno con su estética va interviniendo. Espacios como escuelas, hospitales, puentes. Yo puntualmente estoy haciendo Casa de Gobierno, que es una de las obras más grandes del mundo que se están haciendo en este momento. Bueno, yo arranco hace un año y medio atrás a pintar escuelas. Yo arranco a pintar escuelas con fondos míos. Pintábamos una escuela todos los días. Salíamos todos los días a las 2 de la tarde con 4 amigas y pintábamos escuelas. Eso tuvo una gran repercusión. Después del ente de rutas ellos tenían un problema que pintaban los puentes y eran grafitados. Entonces tenía un alto costo de mantenimiento todo lo que era ruta 7. Y ellos me ofrecen empezar a intervenir los puentes. En el momento que empezamos a intervenir los puentes se para ese vandalismo. Y hoy ya hace un año y pico que no repintamos puentes. Desde que se van haciendo, van quedando y la gente lo respeta. La propuesta de él es bien simple. La idea que yo entiendo es como hacer que el arte sea accesible tanto para el que lo ve, para el que lo disfruta y para el que lo hace. En este caso Mario, no sé, anda con vueltas. Anda proponiendo algo más alegre que la alegría que se ve cotidianamente. Siempre cada trabajo nuevo es un desafío. Porque siempre pensamos que hemos pintado lo más grande. Y a la otra semana aparece otra cosa mucho más grande. Y bueno, siempre es un desafío y está bueno. Yo tengo libertad absoluta en el hecho de diseñar y hacer mis murales. Y tengo dos tipos de murales. Uno es el que hago en las escuelas. Que el mural dentro de mi estética pero se diseña con los chicos. Todos mis murales son colectivos. Nosotros hemos hecho más de 200 escuelas. Y en cada escuela que voy, voy interviniendo y voy diseñando con los chicos de cada escuela el mural que queremos hacer. Ellos me van diciendo lo que quieren que yo dibuje. Y yo voy tomando dentro de mi arte las ideas de los chicos. Y las voy pasando a la pared. Para eso hago una pintura plana donde ellos pueden pintar. Yo voy dibujando y con ellos voy pintando. Y de esa manera estamos haciendo escuelas, hospitales. Bueno, ya los puentes sí lo hago con mi equipo. Porque ya son obras que trabajamos con grúas y con equipos que ya son más pesados. Y que hace gobierno también. Estamos trabajando a 35, 40 metros de altura. Y bueno, y eso también es único en Argentina. O sea, esto se generó que nosotros desde San Luis recibamos a distintas provincias para ver el plan que estamos haciendo nosotros. Nosotros recibimos artistas toda la semana que vienen a ver y a copiar la idea de San Luis en otras provincias. Obvio que ninguna ha llegado a una escala en la que tenemos nosotros. Nosotros pintamos una escala que es muy grande. Y bueno, gracias a este plan, que son varios artistas los que estamos interviniendo. Le ayudamos en lo que a él necesite. Trabajos de calle o... Bueno, cuando está muy atareado, digamos, acá en el atelier con cuadros o algo así, también le damos una mano. Los primeros trabajos que empecé con él fue con las motos. Desde chico empecé por ahí ayudándole a él con las motos. Y bueno, ya más adelante ya lo ayudé por ahí a pintar muebles. Y bueno, y hacía poco hasta hoy en día que estamos pintando todo esto que estamos pintando ahora. Empezamos con uno de los primeros puentes que empieza Mario. Bueno, Francisco, su sobrino, me invita. Se quería ir y bueno, de ahí empecé y hasta el día de hoy estoy todavía con él. Tenemos una amistad muy nuevita. Nos vimos pocas veces, pero esto de que él me haya invitado acá a su lugar, a mí me alienta y me estimula mucho. Trabajo con Mario hace casi un año y bueno, soy de acá de Estancia Grande. Lo conocí porque trabajaba en la Municipalidad de Estancia Grande en turismo y los fines de semana compartíamos todos los fines de semana juntos trabajando. Y después dejé la Municipalidad ya directamente para trabajar con Mario por su actividad, con los chicos, las escuelas. Y bueno, me encantaba eso, entonces tomé la opción de elegir por él. Y es una persona súper sencilla, así que seguirle el ritmo a Mario cuesta un poco, pero enseguida te enganchás. Trabajar con él es súper fácil. En realidad, él se adapta a nosotros. Nunca, nunca está de mal humor. El equipo de trabajo es extraordinario. Todos somos súper compañeros, trabajamos bien. Es súper humilde. Aparte, es una persona que nunca lo vas a encontrar enojado o hablándote mal, algo por el estilo. Y la verdad que, bueno, todo lo que hemos aprendido y lo que aprendemos día a día es gracias a él. La verdad que más allá de temas laborales o cosas humanas, siempre algo te queda de él, siempre algo te enseña o te deja. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo descubrí la pintura a los 40 años, pero mi idea es que un chico a los 5 años pueda descubrir y hacerle ver que esté sencillo, que no es una cosa complicada. No es que, obvio que existe un poco de talento, pero lo demás es trabajo. Entonces, a un chico de 8, 9 años, ver cómo trabaja el artista es, y en mi trabajo no hay secretos. Acá los chicos vienen, nosotros recibimos escuelas todo el tiempo y el chico ve cómo trabajo yo. Y le explico y le enseño todos los secretos de lo poco que yo sé de arte, bueno, poder pasárselos a ellos. Y, bueno, hemos recibido acá ministros de la provincia de Buenos Aires, de Chaco, de Mendoza, de San Juan, y todos a ver lo que nosotros estamos haciendo porque somos la provincia con más color y que hicimos un quibre en el arte. Yo creo que una de las cosas que pude lograr es llevar el arte a la gente común. O sea, yo voy desde una escuela rural a una escuela en el centro, toda la gente que pasa mi taller puede pintar. Lo que hice fue acercar el arte a la gente común y que todo el mundo pueda pintar. Yo hago un mural con un chico de 3 años y con una persona de 85, 88 hasta 90 años. O sea, lo que hice fue llevar el arte a todos lados. Al principio cuando arrancábamos, que hacíamos los pequeños murales en las escuelas, era algo como un hobby, como un pasatiempo, algo de un rato, de una tarde. Y, bueno, cada vez empezamos a pintar más, más. Y, bueno, en ese momento nunca nos imaginábamos que hoy en día estaríamos pintando todo lo que estamos pintando o pintando a las escalas que pintamos hoy en día. Esta estética que maneja él es algo bien simple y me parece que es valioso. En esa simpleza me parece que hay algo totalmente rescatable porque la gente se siente... accede a la propuesta y no hay ninguna barrera entre el arte y la gente. Es lo más importante. En general, los artistas mantienen un lugar distante y acá no se percibe eso. La verdad que me gusta porque es algo que no es rutinario. Siempre haces algo diferente y, nada, conoces varios lugares, tenés mucho rato con la gente. Hoy ya San Luis es una galería a cielo abierto. Hoy, por ahí los puntanos no nos damos cuenta, pero este taller está abierto de lunes a lunes porque recibimos artistas y turistas todos los días. Entonces lo que logramos con esto es invitar distintos artistas que vayan plasmando junto conmigo obras. Y es una galería, una gran galería a cielo abierto. Porque uno hace un recorrido por la provincia, mío solo nomás hay más de 580 murales. Y eso sumando a los otros artistas debe haber unos 700, 800 murales en la provincia. Y eso por ahí ni siquiera en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia 10 veces o 20 veces más grande que nosotros, tiene la cantidad de murales que tenemos nosotros. Y una de las diferencias que nosotros tenemos con el resto de Argentina, por ahí en otras provincias se pinta para la foto. Nosotros tenemos murales que perduran en el tiempo. Nosotros tenemos murales que ya tienen un año y medio, dos años. Y es distinto el trabajo que hacemos. Esto se hace con la idea de que perdure en el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, una de las cosas que yo me siento orgulloso es haber llevado el arte a todo el mundo. Cuando yo arranco con esta idea de pintar, ningún artista se acercaba a la gente. Era como que el arte era para una elite o para un cierto nivel social. Yo lo quise llevarlo a todos lados. Que generó eso un contagio, que hoy muchos artistas trabajan con chicos, muchos artistas pintan en vivo. Eso fue buenísimo. Y no solo acá. Esto empezó a haber artistas en todo el país que empiezan a trabajar con chicos. Y eso es lo que hace falta. Siempre lo cuento como una experiencia muy buena. Yo fui a una escuela rural de 12 alumnos y que tuve una excelente maestra de labores que eran en ese momento, que hoy serían actividades plásticas. Eso yo creo que me marcó en todo lo que fue mi jardín, desde jardín de infantes hasta la primaria. Después yo no hago nada de arte. Pero siempre me gustó mucho el diseño. A los 30 y pico empiezo a ya vincularme un poco más con el arte. Y a los 40 es cuando empiezo a pintar en forma más seguida. A los 41 empiezo a darle mucho color a mi obra. Y a los 45 me dedico exclusivamente al arte. Y bueno, soy autodidacta. Y bueno, hoy hago muchas cosas. Aparte del arte, diseño más de 50 telas para distintas marcas. Diseño zapatillas, mochilas, bolsos. Y fue una cosa que me llevó, el arte me llevó también a entrar en otros campos que por ahí hasta este momento no estaban vinculados. O sea, llevé el arte a distintos objetos. Mario tuvo la gentileza de invitarme a participar exponiendo mis trabajos. Yo lo conocí a él en la Bienal de Chaco, en la VAP, Bienal de Arte y Pintura. Y ahí cruzamos amistad y le gustó mi trabajo. Y a mí me gustó lo que él hace. Y nos mantuvimos en contacto. Y surgió la posibilidad de poder traer mis trabajos para acá. Él me ofreció traerlos, me ofreció su espacio. Mario, como familia, él siempre me apoyó en todo. Siempre estuvo conmigo. Una persona excelente. Súper buena, súper bondadoso. Siempre dispuesto a ayudar a cualquier persona. Y no sé, conmigo siempre fue súper amable. Siempre me apoyó en todo. Siempre me gustó trabajar y, bueno, me gustaba por ahí mucho lo que hacía él. Y, bueno, por eso ahí el vínculo de siempre trabajar con él. Siempre me gustó, siempre aprendí mucho de él. Él siempre me apoyó en todo lo que yo hacía. Y, bueno, en todo lo que yo le apoyaba también por ahí en las ideas que tenía él. Siempre. Hoy por hoy armo un poco la agenda, las actividades con las escuelas, los hospitales, reuniones, charlas. Y cuando es necesario pinto al mismo nivel o quizá un poco menos, pero al ritmo que va él junto con el equipo de los chicos. Y también en la parte de atención con los turistas, el atelier está abierto de lunes a lunes. Siempre tiene que haber alguien que los atienda. Y, bueno, les hago un recorrido, explico algo, referido al lugar, que siempre pregunto a la gente. Y, bueno, después paso todo al arte y les cuento un poco la obra de Mario. Y, aparte, recibimos turistas de todos puntos del país y extranjeros también. Yo soy un convencido que la inspiración no existe. Existe el trabajo. Cuando vos trabajás todos los días, las cosas te fluyen. Si vos no haces un trabajo diario constante, tenés que esperar que te bajen la luz del cielo, que generalmente no te baja. Esto tenés que es trabajo. O sea, yo hoy fileteo con las dos manos. Eso no es inspiración. Eso es trabajo de estar todo el día trabajando. Entonces, una de las cosas que siempre le digo a los artistas es que hoy estamos en una época donde el mundo todo va muy rápido. Y hoy por las redes sociales todo fluye a una velocidad impresionante. Y hoy lo que yo estoy haciendo acá lo puede ver un chino, un alemán, un belga, un ruso. Que son por ahí los países que por ahí también yo he podido llegar a través de las redes sociales. Entonces, esto es trabajo. Cuando vos trabajás todos los días, la cabeza funciona de otra manera y las cosas te van saliendo minuto a minuto. Si vos no trabajás, es muy difícil que te caiga una idea. Entonces, yo soy un consciente y un convencido que la inspiración no existe. El trabajo existe. Cuando vos trabajás todo el tiempo, las cosas te salen. Yo tengo un gran amigo, que es Milo Lockett, que fue uno de los tipos que, cuando él ve mis obras, él fue el que me insistió en que yo me dedicara a pintar. Me encanta el asplacto, que es lo que yo empecé a hacer. Y como referente tengo a Tapies, que es un español, que me fascina lo que hace. Y si yo tengo que definir mi obra, eso es lo que me gusta hacer. La pintura plana o la más figurativa la hago por el trabajo que hago con los niños. Pero si yo tengo que elegir parte de mi obra, es la práctica que es lo que me apasiona hacer. Milo es un amigo, un referente, lo nombro porque fue el tipo que me apoyó desde el primer momento y fue él el que insistió en que yo me dedicara a pintar. Él había sentido nombrarme en varias oportunidades. Había sentido lo que se hacía en San Luis, pero no me conocía. En un viaje que él viene, me va a visitar, él va a mi casa y ve todo lo que yo tenía de arte. Y le encantó la forma que yo tenía de trabajar. Y bueno, hoy él viene cada una vez al mes. Y él dice que viene a aprender. Yo aprendo de él. Pero es un tipo que es muy generoso y él vio en mí, él le escribe en el prólogo del último libro que saqué que pone que la soberbia y el trabajo. Le impresiona mi capacidad de trabajar y de no tenerle miedo a nada, ni a los tamaños. Él lo entiende por ahí. Yo no tengo problemas de escala y puedo bajarme a un formato de 30 a 30. Y eso es lo que le admira de mí, la capacidad de pasar de esas grandes pinturas al pequeño formato. O pasar de lo de color o pasar al abstracto en un segundo. Que no precisa un proceso. Que yo puedo terminar un mural de 30 metros de altura, venir al trasero y hacer un abstracto. Y eso es lo que le sorprende de mi trabajo y por ahí es lo que siempre viene a ver de mí esa capacidad de trabajo. Estamos otra vez acá en San Luis, Nueva Galia, contentos de estar trabajando al lado de Mario y pensando que esta obra, que es una obra pública, que participa mucha gente. Y siempre estamos tratando de llevar la pintura a lugares distintos. En este caso a un lugar distinto de la provincia. Y contentos de que sea Nueva Galia, que es un lugar que está alejado de la capital, pero presente en la capital de San Luis. Y le encanta trabajar conmigo porque yo todo lo hago muy simple. Y no tengo miedo a nada, a los proyectos a nada. Y eso le encanta, el trabajar conmigo porque nunca ha trabajado en formatos tan grandes como los que trabajamos nosotros acá. De pronto estuvimos haciendo el dique de Quines que era impresionante y en su vida había hecho un mural de ese tamaño. Y bueno, y eso es desafíos a lo que le gusta a él venir a San Luis y poder hacerlo. Y ser partícipe de eso. Claro, porque nosotros llegamos y, o sea, yo nunca tengo pensado que voy a hacer. Entonces cuando yo llego, llego con él y veo una pared de 100 metros por 20 metros de altura. No es que yo vine antes con la idea de hacer eso. No, no, yo no hago bosquejo de nada. Yo llego, me planto ahí y en ese momento empiezo a dibujar. Y voy con esa libertad de no venir ni preocupado cuando voy viajando. O sea, yo llego y en el momento voy haciendo. Y cuando arranco no paro, no es que voy haciendo una etapa. Yo arranco a dibujar, si el mural tiene 100 metros, puede ser que esté 8 horas dibujando. Pero no paro hasta que no termine de dibujarlo. No es que me alejo, no, no. Yo arranco pegado a la pared y termino donde termina la pared. No necesito alejarme para ver lo que estoy haciendo. Mira, una de las cosas que yo me siento orgulloso es de poder haber logrado todo lo que logré sin Modrome de San Luis. Todos los artistas se están viendo de llegar a Buenos Aires, de llegar a Buenos Aires. Y yo fui al revés. Yo lo creí que por ahí muchas personas de Buenos Aires vengan a vernos acá a la provincia. Y lograr hacer una revolución desde San Luis a Buenos Aires. Porque hoy los porteños vienen a ver lo que nosotros hacemos acá. Los chaqueños vienen a vernos. Los mendocinos vienen a vernos. Todo el mundo viene a ver lo que hacemos acá en San Luis. Y eso fue genial. Sin el apoyo de todo este gobierno que tiene un plan de pintura tan grande, tampoco se hubiera podido hacer. Pero esto es mucho trabajo. Entonces, eso es genial que otras provincias nos vean a nosotros como referentes. Y que podamos haberlo hecho desde el interior. Yo me siento súper orgulloso de eso. Ahora llegué a Buenos Aires y no llegué como un pintor a probar. O sea, llegamos como el tipo más exitoso, una muestra más importante de Argentina. Y eso fue logrado desde San Luis. O sea, yo llego a San Luis, a Buenos Aires por lo que hice en San Luis. No por lo que hice en Buenos Aires. Llego allá por lo que hice en San Luis. Y eso fue muy bueno. Me parece un excelente artista. Siempre dispuesto a tomar nuevos desafíos. Una persona que nunca te dice que no a nada. Nunca le pone un pero. Nunca tiene drama en tomar nuevos desafíos. Por más grande que sea, por más las dimensiones que sea, en buen lugar que sea, siempre él está dispuesto a correr el riesgo y a pintar cualquier cosa. Siempre está buscando innovar. Siempre está buscando pintar las cosas más grandes. ¿Por qué? ¡Nueve! Y ya está. Y ya está. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República.